El origen del chorizo está estrechamente relacionado con la matanza del cerdo, una de las tradiciones gastronómicas y culturales más ligadas a nuestro país, mediante la cual las familias se abastecían de una reserva de carne para todo el año. En España, para que un chorizo sea considerado como tal, debe llevar necesariamente ajo y pimentón, ya que es lo que diferencia a nuestro chorizo del de otros países y del resto de embutidos. ¡Nos lo cuenta San! Con máquinas artesanales como esta se ha hecho el chorizo toda la vida, todo un referente de la gastronomía española. Todo el mundo quiere comer chorizo y como no damos abasto haciéndolo de forma tradicional, lo haremos igual pero a nivel industrial, a lo grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy vamos a hacer chorizo y hemos venido a La Rioja de donde sale uno de los mejores chorizos del mundo y ellos nos van a enseñar cómo se elabora el auténtico chorizo español. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Chicos, ¿preparados ya para empezar? Sí, preparados. Pues venga, cada uno a su posición. ¡Empezamos! Nuestro chorizo lleva carne de cerdo, pimentón, ajo y sal. ¿Solo cuatro ingredientes para hacer el chorizo? Solo cuatro ingredientes, como se ha hecho toda la vida, pero aquí más a lo grande. Y empezamos bajando la carne de los camiones, Fermín. Lo que hacemos es tomar la temperatura. La temperatura tiene que estar entre 0 y 4 grados. Lo que queremos es mantener una cadena de frío para que la carne siempre esté en perfecto estado. Oye, ¿qué parte del cerdo utilizáis para hacer chorizos? Utilizamos dos partes de cerdo, que son la paleta o jamón delantero y la panceta, mezcladas mutuamente. ¿Y al día cuántos kilos de carne de cerdo entran aquí para hacer chorizos? Pues recibimos aproximadamente entre 55.000 y 60.000 kilos de carne fresca. Eso va para muchos chorizos. Para muchos, para muchos. Unos 140.000 unidades. ¿Dónde se lleva, David, la carne ahora? Pues la carne va donde están ahí, que están Rodolfo y Lorena, que son los que se encargan de pulir las paletas. Todo aquello que no nos interesa para hacer los chorizos, fuera, ¿no? Lo retiramos todo. ¿Se queda la carne limpia? Limpia total. Entonces, al comer, pues el chorizo es mucho más tierno. ¿Qué hacemos? Pues ya la llevamos a la cámara de atemperamiento. Oye, ¿esos cordoncitos de colores para qué son fermentos? Es para seguir una trazabilidad de la carne. ¿Eso qué es? Es pues desde que traemos la carne hasta que terminamos el producto final. ¿Para controlarla? Para controlar desde que entra hasta que terminamos con ella. Con estos marcamos la carne. Con estos marcamos el día de entrada. Y con estos marcamos el origen del cerdo. ¿Qué cordones le pondríamos? Pues mira, a este cajón de carne le pondríamos la cuerda azul como paleta. Porque es paleta de cerdo. Paleta de cerdo. Este cordón... Hoy es lunes. Hoy es lunes, pues marrón y blanco. La cuerda azul y negra de la procedencia del cerdo. Y ya este cajón perfectamente identificado lo llevamos a dónde? A la cámara de atemperamiento. Pues venga, vámonos. ¿Te ayudo un poquito? Ayúdame un poquito, San Valiente. ¿Y aquí qué se le hace a la carne? Pues realmente lo que hacemos es poner toda la carne a la misma temperatura entre 0 y 1. ¿0 y 1 grados? ¿Y así cuánto tiempo? De 24 y 30 horas. Para seguridad alimentaria y luego para darle una mayor consistencia para cuando pasemos al siguiente proceso. ¿Y qué proceso es ese? Pues ese es picado y adobado. Ajá. El picado de la carne, cuántas máquinas, ¿no? ¿Cuántos kilos de carne entran aquí? Cagen 1.200 kilos cada una. Son trotes muy gordos, ¿no? Sí, hacemos un prepicado. O sea, primero habéis hecho un corte, un picado más gordo y ahora un corte más fino. Y ahora un corte más fino. ¿Y eso para qué? La masa para que quede más homogénea y luego ligue mejor. Ajá. A la cual añadimos un poquito de panceta para darle jugosidad y textura a nuestro chorizo. Y la vez ya que está el picado ya sube a las adobadoras, donde envolvemos el pimentón, la sal y el ajo. Aquí empezamos a poner el primer ingrediente. ¿Qué es el pimentón? Pimentón. Oye, ¿el pimentón qué es lo que le aporta al chorizo? Hombre, pues le aporta el sabor y el color. Un chorizo sin pimentón no sería chorizo, está claro. Tiene, tras el descubrimiento de América, en el siglo XVI. Ahora procedemos a echar la sal. La sal. Y ahora pondremos el ajo, seguidamente. Bueno, este ajo ya nos viene ya preparado. Y ahora ya pasaríamos a amasarlo durante cinco minutos aproximadamente. Natural todo. ¿Tradicional? Tradicional totalmente. O sea, lo único que te cambia es que, bueno, pues, que para sustituir a esta maguina, pues se hacía con las manos, se ha robado con las manos, ¿no? Que haría falta mucha gente para hacer esto. Sí, sí, sí. Esto le decimos picadillo, ¿no? Y antes de embutir sí que lo metemos en una sala, digamos, de maceración. Y los ingredientes van tomando todo el sabor y el aroma antes de embutirlo. Hasta que ya, una vez que ya estás perdido. Preparado el picadillo, lo que procedemos es a embutirlo. O sea, es el momento en que metemos la carne ya preparada dentro de la tripa, ¿no? En una tripa natural de cerdo. ¿Natural? Sí, sí, natural de cerdo. Nos llega en madejas y ya inmersa en una salmuera, que es una mezcla de agua y sal al 28%. ¿Y para qué? Pues para que se nos conserve la tripa y no se nos ponga mala. Oye, ¿por qué tripa de cerdo natural? Porque al final la textura en boca es totalmente distinta a la tripa artificial. Mucho mejor que sea natural, ¿no? Mucho mejor que sea natural, sí. Es difícil porque va más bonito el chorizo, pero el sabor mucho mejor. Queda más homogéneo, más, pero al final en color y en sabor no tiene nada que ver. Si a quien le gusta que lo quite ya está, ¿no? Así es. A continuación lo que hacemos es hacer un prelavado a la tripa y quitar todo el exceso de sal que tiene. Simplemente con agua corriente lo saca de la malla y lo que hace es desenredarla para luego tener un perfecto entubado. Esto ya es agua limpia. Aquí dejamos la tripa para temperarla. El agua tiene que estar a la temperatura para que luego no nos dé ningún tipo de problemas a la hora de embutir. Una vez que tenemos ya la tripa hidratada y limpia por fuera, lo que terminamos ya de hacer es una limpieza por dentro con esta entubadora. Lo que hace es lanzar un chorro dentro de la tripa y arrastrar cualquier posible resto que haya. ¿Cuánto puede llegar a medir una tripa de esta de cerdo natural? Entre 5 metros hasta unos 14 metros. Esto no acaba, ¿eh? A ver, achosota un segundito. Por aquí está el agujero, por aquí entraría la carne, ¿no? Eso es. Y se rellenaría el picadillo. Ya tenemos la carne preparada, tenemos la tripa natural de cerdo. Limpia por dentro y por fuera. Y ahora, ¿qué? Eso es. Ahora procedemos a meter el picadillo dentro de la tripa. Bea mete el tubo y lo único que hace ya es, por medio de los pulsadores, con un pulsador le da la orden de embutir y con el otro pulsador le da la orden de grapar. O sea, con el rojo está, ya tiene la carne dentro de la tripa y con el negro ya una vez llena lo cierra. Cierra la tripa. ¿Cuánto puede llegar a medir un chorizo como este? Un chorizo como este puede pedir unos 40 o 50 centímetros. Pero nosotros, más que por longitud, lo que fabricamos es por peso. Ajá. Tenemos chorizos de 300 gramos hasta 660 gramos. O sea, lo importante no es la longitud, sino, digamos, el grosor y la cantidad de carne que lleva, ¿no? Eso es. Si tienes curiosidad, que sepas que en el libro Guinness el chorizo más largo es de casi dos kilómetros. ¿Dos kilómetros de chorizo? Dos kilómetros de chorizo. Pues ahí es que hay carne, ¿eh? El chorizo más largo del mundo se elaboró en Colombia, en Santa Rosa de Cabal, en 2011, y llegó a medir 1.400 metros. 40 manos trabajaron para picar, aliñar, amasar y embutir hasta conseguir inscribir esta hazaña en el libro Guinness de los récords. ¿Y lo de la forma del chorizo, así en forma de herradura, fue algo especial o...? Sí, la forma de herradura es porque antiguamente tenían esta forma para secarlos en los salcillos de las casas. Cogían el chorizo, ponían unos ganchos y con unas barras de palo, lo único que hacían, metían el chorizo y los dejaban secar. Ovidio, los chorizos han llegado al secadero. Secadero. Y en el secadero, ¿qué le pasa a los chorizos? En el secadero lo que hacemos es, después de todos los procesos, hay que hacer una curación para que adquiera todos los sabores que le corresponden. Es sacarle el 40% de la humedad que tiene el chorizo. ¿Y para qué tiene que secarse el chorizo, Ovidio? Para que sea chorizo. Ah, ¿así no es un chorizo ya? Así es un chorizo, pero es picadillo, ¿vale? Es picadillo, picadillo embutido. Eso es. Vale. ¿Cuántos grados hay aquí ahora mismo, Ovidio? Aquí tenemos tres grados ahora mismo. Aquí estará alrededor de ocho o nueve días y luego pasará a otro secadero. Donde ya iríamos subiendo temperaturas, aquí vemos que según van pasando los días, el chorizo va adquiriendo su color por la pérdida de humedad. Ovidio, ¿y por qué no le puede dar directamente la luz del sol? Porque el pimentón se osida, se amarrona. Ah. Aquí estará, pues, otros diez, doce días. ¿Qué diferencia hay entre ese chorizo y el que había en el anterior secadero? Pues que con los días va cogiendo más consistencia, va cogiendo sabores. ¿Cuántos grados hay aquí en ese secadero? Pues aquí tenemos ahora doce grados. Digamos que el chorizo pasa como por todas las estaciones del año, ¿no? Por todas las estaciones del año. Pero ¿en cuántos días? En veintidós, veinticuatro. Me han dicho que tú vienes aquí todos los días a echar un vistazo a los chorizos, Ovidio. Es que venimos a verlos todos los días. Pues miro cómo está de textura, cómo está de humedad. Sé que es un humedad, sé que bajársela. ¿Le tienes cariño a los chorizos? Sí, cariño. Mucho. Te da en guerra, ¿eh? Da mucha en guerra. Más que un niño. Más que un hijo. Y después de que pasamos por todos los secaderos, traemos los chorizos a la bodega. Es donde ya terminamos el chorizo, poniéndole más temperatura. ¿Sabes la diferencia? Que el chorizo ha perdido el 40% de su volumen, que es agua. Exactamente. ¿De dónde has sacado eso? Bueno, lo he sacado de ahí, del principio. Del principio. Pues acaso no me ha dado sueno tú al final, ¿eh? Te puedo comer ya, ¿no? Sí. Y estará bueno. Pues está bueno esto. ¿Quieres? No, yo no quiero. Vamos a ver, Isa, ¿te puede salvar un chorizo en la cocina? Sí, de muchísimos apuros te saca. ¿Quién no tiene un chorizo en casa, no? Pues todo el mundo. Imagínate que llego a casa por la noche, sin ganas de trastear en la cocina, tú ya sabes. No quiero manchar, no quiero trabajar. Un chorizo, ¿qué podría hacer con él? Pues mira, coges un chorizo, lo partes por la mitad. Ajá. Ahora dame dos huevos. ¿Y esto va al microondas? Al microondas, tres minutos. Ya están los huevos listos para comer y sin manchar nada. Oye, tú pones este plato para cenar. De esta me sale novia, Isa. Una no, en las cuentas. Oye, Isa, yo me vuelvo a la fábrica a ver cómo se termina de hacer el chorizo. Me llevo un bocadillo de estos, ¿eh? No te lleves uno, llévate dos porque con uno... Los chorizos ya han salido de la bodega, ya están listos para ser consumidos en su punto, perfectos para llevárselo a la boca. Y queda el momento de envasarlo para que llegue a casa. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, buenos días. Ahí te he hecho unos chorizos para que me los envases, que me los voy a llevar todos. El chorizo sube por aquí, por las calderones, los van separando. Eso es para separarlos, para que no caigan todos juntos. Las cintas van a distintas velocidades para la separación del chorizo. Una vez que llegan aquí, este rodillo los frena. Y ahí dentro queda tanta luz, ¿qué pasa? Aquí adentro hay una cámara de vídeo que le va echando fotos continuamente. ¿Qué es lo que le manda al robot? Coger el chorizo. Mira, qué chulo. ¿Has visto? O sea, un poco con las fotos, le marca a la cámara el chorizo que va a entrar ahí. El chorizo que va a entrar. Fijate un poco la selección de los chorizos más bonitos, ¿no? No, no, la selección de los chorizos más bonitos no. Hace la selección para poder cogerlos bien del centro. Ah, vale. O sea, si uno es más largo y uno es más corto, para cogerlos siempre en el centro del chorizo. Para calcular cómo el chorro de lo coge. El chorro de lo coge, claro. ¿Directamente? Directamente. Entran directamente en el film. Ahí cierra el paquete, digamos. Ahí cierra el paquete y aquí lo termina de sellar del todo. Ajá. Fernando, ¿y cómo sabes que el aire no entra aquí dentro? Pues tenemos una que la llamamos pecera, nosotros, que infla el chorizo. Lo metes en agua, el chorizo. Lo metes en agua, le metemos siete balas de presión. El paquete del chorizo se infla. No sale ninguna burbuja. No sale ninguna burbuja. Perfectamente sellado. Vale, pero sácame el chorizo ese. Que yo quiero ver qué pasaría si tuviera un agujerito, ¿no? Sí. Hacelo pequeñito. Lo metemos dentro de la pecera. Lo metemos dentro y volvemos a hacer lo mismo. Mira, está tirándolo por arriba. ¿Al año cuántos chorizos salen de aquí? Pues salen unas 100.000 piezas diarias. ¿Quién viene al día el chorizo? A la gente le usa el chorizo, ¿eh? ¿Quién viene al día el chorizo? Y el camión cargándose para distribuirlo a todas partes. ¿El chorizo lo más lejos que ha llegado a donde ha sido? Hombre, lo más lejos que ha llegado fue el primer viaje que hizo la luna al Pedro Duque, el astronauta español. ¿Lleva un chorizo a la luna? Un chorizo a la luna, sí, sí. Pero bueno, tan difícil como llevarlo a la luna es venderlo en Estados Unidos. Las exigencias de seguridad alimentaria y calidad allí son espectaculares. Pero miran con lupa todo. Como dirían los cerditos y colorín colorado, este reportaje ha terminado. Así que, pasa al resumen. Para hacer chorizo a lo grande necesitamos carne de cerdo, pimentón, ajo y sal. Las paletas y la panceta son las partes que utilizamos. Tras quitar todo aquello que no nos interesa para hacer chorizo, nos llevaremos la carne a una cámara de atemperamiento, donde adquirirá la consistencia necesaria para ser picada. Estas máquinas industriales son capaces de triturar 1.200 kilos de carne a la vez. Ya picada pasará a las adobadoras, donde le añadiremos el resto de ingredientes, el pimentón, el ajo y la sal. Tras 5 minutos de amasado, ya tenemos el picadillo. Le toca el turno a las tripas de cerdo. Tras un buen lavado, tanto por dentro como por fuera, las llevamos a la sala de embutido. Estas operarias, con un movimiento ágil de muñeca, embuten el picadillo de chorizo dentro de la tripa. A buen ritmo y sin parar. El chorizo está ya listo para colgar y ser llevado al secadero. Allí, en tan solo 25 días, pasará por todas las estaciones del año. Durante este proceso perderá el 40% de humedad. Y así se consigue el chorizo ideal para ser consumido. En la bodega esperará para ser envasado y enviado hasta donde haga falta. Y es que la fama del chorizo español traspasa fronteras, llegando incluso hasta la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!